Buenas noches por acá Juan Patricio, buenas noches Pamela, buenas noches Ada, por acá tengo Cleber, buenas noches, Paz Bustos, buenas noches Soraya, buenas noches a todos, Ricot, buenas noches a todos, Rachel, buenas noches profesora, segunda clase con usted, perfecto Rachel. Agus, buenas noches, Miriam, buenas noches, Mariel Solos, buenas noches, Roberto Acevedo, buenas noches, por acá tengo María Soledad, buenas noches, Fran, buenas noches, Evelyn, buenas noches, buenas noches a todas las personas que ya se nos van conectando por este día, Dani, buenas noches, por acá tengo Camila Belmar, hola, buenas noches, Karen, buenas noches, buenas noches a todos, por acá tengo Olga, buenas noches, buenas noches a todos. Muy bien, vamos a comenzar entonces, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Muy bien, aquí está, por supuesto, presentado el ciclo de estudio que vamos a realizar durante dos semanas. Muy bien, hoy día nos encontramos en la sesión número cuatro que habla sobre el individuo en el tránsito este día jueves. Muy bien, quiero contarles que mañana nos toca el tema de usuarios vulnerables. Mañana, mañana en particular, yo no me voy a encontrar en vivo, ya, ¿a qué me refiero? Que no voy a poder saludarlos a cada uno, pero sí voy a dejar, por supuesto, la clase programada y, por supuesto, grabada para cada uno de ustedes, para que, por supuesto, también ingresen a las nueve de la noche y la clase sí o sí va a estar disponible para ustedes. Por motivos personales, lamentablemente, no me puedo presentar de manera en vivo mañana viernes, pero la clase sí va a estar disponible para todos. Muy bien, así que espero comprensión, por favor. Pero el lunes, por supuesto, me vuelvo a encontrar en vivo con todos ustedes, solamente por mañana. Muy bien. Ya, como les estaba diciendo, hoy día jueves vamos en el individuo en el tránsito, sesión número cuatro. Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio en práctica test. Realicen muchos test. Recuerden realizar más de 100 test, que es la idea. Lean el libro, siempre es recomendable, por supuesto, leer un capítulo al día. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclara todo aquello que muchas veces no comprendemos en la lectura. Muy bien. Así que vamos, entonces, a estudiar la sesión número cuatro, el individuo en el tránsito. Buenas noches, las personas que van llegando. iPhone de Stephanie, buenas noches. Esteban Gaete, buenas noches. Militza. iPhone, buenas noches. Por acá, Alberto. Buenas noches, Alberto. Karina, debe ser HP. Buenas noches. Magali, buenas noches. Me faltó alguien. Sí, Karina, me dice. Me acuerdo, Karina. Buenas noches, Valentina. Buenas noches, Valentina. Perfecto. Perfecto. Buenas noches. Por acá está Soraya. Buenas noches, Soraya. Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Nos vamos a la sección de temales. Aquí nos vamos donde dice temario P. Y aquí, por supuesto, están todos los capítulos del libro del conductor. Y nos vamos a aquel que dice el individuo en el tránsito y ponemos leerte. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Buenas noches, Ada. Antes de comenzar este capítulo, quiero contarles que este capítulo del individuo en el tránsito es un capítulo sumamente extenso y tiene mucha variedad de temas. ¿Ok? En este caso, yo me voy a centrar en los temas o contenidos más importantes del capítulo. Hay algunas partes que me voy a saltar para poder llegar a lo más importante que es el tema del alcohol y la conducción. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que tal como hablamos del capítulo número 2 de los principios de la conducción, este capítulo hay que volver a leerlo, hay que hacer harto test de este capítulo. ¿Ya? Porque es un capítulo que tiene hartos temas. ¿Ya? Así que yo voy a mencionar un poquito de cada uno para centrarme de por lleno, de lleno, en lo que es el tema del alcohol y conducción, ya que es un tema que en su examen vale doble puntaje. ¿Muy bien? Comencemos entonces. Buenas noches, Dade. Un placer igualmente, Dade. Vamos a ver. El individuo en el tránsito. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo al que la licencia ve habilita a manejar. Centraremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor, ya que multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volar. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, produce la fatiga, somnolencia, estrés o alcohol en el organismo del conductor. Vamos a ver. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Justamente ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Comúnmente al conducir, las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Justamente ayer en Convivencia Vial hablamos que ustedes, cuando salgan a conducir, van a tener que enfrentar diferentes situaciones. Van a tener que resolver situaciones. Se van a encontrar con muchos tipos de conductores. Van a ver que hay conductores que conducen muy mal. Hay otros que conducen muy bien. Pero en este caso, siempre tenemos que estar conscientes que en el tránsito, por supuesto, siempre tenemos que conducir con seguridad y, por supuesto, siempre a la defensiva. Señalan, según las estadísticas, que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en un siniestro con víctimas. Recuerden que esto es solo una estadística. No significa que le pase a todos. ¿Muy bien? Perfecto. Aquí tenemos un ejercicio que es el acompañamiento a un conductor en su viaje que viene con hartas imágenes. Es bastante didáctico para poder comprender. Y yo me voy a ir ahora a la capacidad visual. Voy a continuar con la capacidad visual. El seguimiento al conductor en su viaje, por supuesto, ustedes lo pueden revisar en algún momento de estudio personal. La capacidad visual nos dice que ver correctamente diversas situaciones al conducir es muy complejo, de noche, con lluvia, de día o con sol de frente. Hasta factores que parecen simples, como los vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. La vista humana requiere un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. Claramente. ¿Qué es la ceguera real temporal? Se puede producir al mirar directamente y por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Creo que todos alguna vez, cuando hemos ido de copiloto o hemos estado de peatón, hemos mirado los focos de los vehículos y claramente uno se escandila. Ya, y cierra los ojos y claramente el ojo se tiene que adaptar a esta luminosidad. Ese momento en que tú cierras los ojos y tu vista se tiene que adaptar a esto, tú quedas con una capacidad visual del 0% y a eso se le llama ceguera real temporal. Por unos milisegundos, tú quedas con una capacidad visual del 0%. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez, claramente por el cambio de luz. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nitidamente a personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90% y un 98%. La percepción selectiva nos dice que el cerebro selecciona estímulos o información al conducir debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras más simples? Tenemos que comprender que la percepción selectiva no es una capacidad de los ojos, es una capacidad del cerebro. ¿Ya? Durante, es lo primero que tenemos que reconocer. Segundo, la percepción selectiva lo que hace es seleccionar todos aquellos estímulos que yo necesito para conducir. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y miro hacia adelante y veo que adelante mío va un vehículo, al costado va un ciclista, al otro costado van vehículos en sentido contrario, más adelante hay un cruce y veo que también hay un semáforo. Estoy visualizando todas las condiciones del tránsito que yo necesito saber en ese momento. Entonces, el cerebro lo que hace es seleccionar todas estas imágenes y todos estos estímulos para que yo me centre en eso que es lo que necesito para la conducción. Si yo no tuviera percepción selectiva, pasaría que yo estaría súper distraída mirando, no sé, cosas que no necesito ver. Por ejemplo, estaría mirando cómo va atravesando el avión que lleva, no sé, un mensaje, o estaría mirando los pajaritos que están por el otro lado, o estaría mirando, no sé, para el otro lado, no sé, cualquier cosa. En este caso, estaría muy distraída, ¿ok? Entonces, la percepción selectiva lo que nos permite es mantener la concentración en aquello que realmente necesitamos para la conducción. ¿Bien? A eso se refiere. Aquí hay un ejercicio también que ustedes pueden realizar después con más tiempo, con más tiempo en un momento de estudio personal. Hola, Andrea. ¿Qué es la visión directa y la visión periférica? La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración, es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica nos entrega al menos un campo visual de 180 grados. En este caso, fíjese acá, la línea que, o la flecha que está de color morado, nos indica que es la visión periférica. La línea que está aquí de color amarillo, se dice que es la visión directa. Entonces, la visión periférica nos permite ver en un campo de 180 grados y la visión directa siempre hacia adelante, ¿ok? Cuando uno recién está aprendiendo a conducir, generalmente ocupa mucho más la visión directa, ¿ya? Ocupa mucho más la visión directa porque te concentras en lo que va pasando adelante tú. Y generalmente descuidamos un poco la visión periférica. Pero cuando uno ya tiene más experiencia, puedes ir complementando estos dos tipos de visión. Los conductores experimentados, como dice, utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. Vamos a ver. El efecto visión de túnel, ¿qué significa? Esto no tiene nada que ver con conducir adentro de un túnel, ¿ya? Ahora, el efecto visión de túnel tiene, dice que al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye, pues al ir más rápido, usted fija mucho más la visión. Es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, la visión de túnel se relaciona directamente con la velocidad. Si usted, por ejemplo, va circulando a 130 kilómetros por hora, el campo visual es solamente de 30 grados, como indica la letra A. Si usted va a 100 kilómetros por hora, el campo visual es de 42 grados, como indica la letra B. Si usted va a 65 kilómetros por hora, el campo visual es de 70 grados, como indica la letra C. Y finalmente, si el campo visual es de 35 grados, el campo visual es de 100 grados, como indica la letra D. O sea, a menor velocidad, mayor es el campo visual. A mayor velocidad, menor es el campo visual. A eso se le llama visión de túnel. Muy bien. 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 Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente sobre la visión de túnel. Vámonos a la conducción segura. Otro tema que trae este capítulo. Disculpe. Por acá. ¿Con qué se ve y con qué se reconoce? ¿Pamela? Se logra ver con la visión periférica y se reconoce con la visión directa. Eso es tal cual. Gracias, Juan Patricio. Paola, Pamela, lo que hablé recién, dije, ¿qué es lo que necesitan que repita? ¿Lo de la visión directa o la visión directa con la visión periférica? Lo que dije fue que se logra ver con la visión periférica, porque tenemos un campo de 180 grados, uno logra visualizar, pero se reconocen cosas con la visión directa, porque la visión directa se centra solamente hacia adelante. Muy bien. Eso fue lo que dije. Perfecto. A ver, este tema del equilibrio emocional o la conducción segura es un tema que nosotros abordamos en el capítulo número uno, porque hablamos precisamente de la madurez, ¿ya? Porque hablamos de la madurez, porque en el capítulo número uno dice el libro del conductor que los conductores que más cometen siniestros y que más fallecen son los conductores entre 18 y 29 años. Y uno de los factores que explica el por qué tiene que ver con la madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Perdón. Tristemente, la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Y ahí volvemos al capítulo número uno. ¿Quiénes son los conductores jóvenes? Los entre 18 y 29 años. ¿Ya? Ahora, un joven de 29 años ya me imagino que tendrá responsabilidad en la conducción. Pero a los 18 años o 17 años que también se puede conducir, existen jóvenes que están bastante preparados. Que yo conozco jóvenes súper responsables. Pero así también conozco jóvenes súper inmaduros para la conducción. ¿Ya? Recuerden que la madurez también tiene que ver con la responsabilidad. ¿Cuáles son los factores que explican la alta siniestrabilidad en los conductores jóvenes? Primero, la excesiva necesidad de autoafirmación. Necesitan ser validados y por muchas veces, por eso mismo, muchas veces desobedecen las normas del tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada. A veces creen que nunca les va a pasar nada, entonces no ocupan medidas de seguridad. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Realizando maniobras de riesgo muchas veces. Asumir mucho riesgo al conducir compitiendo con otros vehículos. Y la influencia de la publicidad puntualmente la que fomenta riesgos. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Atención con esto que es pregunta de examen. Primero, la actitud frente al tránsito. ¿No consideran la conducción como algo peligroso? A los 18 años, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero todos tuvimos 18 años alguna vez. A los 18 años uno tiene muy poco miedo. El miedo, a medida que uno va siendo más adulto, efectivamente hay muchos más miedos. En el caso de los jóvenes, el miedo queda en segundo plano muchas veces. ¿Ya? Entonces, el miedo muchas veces es un factor protector. Porque nos pone límites. ¿Hasta dónde puedo llegar? Pero a veces, cuando el miedo ya es mucho, efectivamente, y te paraliza, tampoco es bueno. ¿Ya? Pero tampoco es bueno no tener miedo. ¿Ya? Los extremos no son buenos tampoco. Las atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Influencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. ¿Y qué significa esto? También hay falta de educación vial. Muchos no saben resolver problemas en la conducción. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente el vehículo. Baja percepción del riesgo. Muchas situaciones, como ingerir alcohol y conducir, no las consideran peligrosas. ¿Muy bien? Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Nos vamos ahora al contenido más importante de este capítulo que tiene que ver con el alcohol. Atención con esto que aquí viene todo lo que vale doble puntaje en su examen. Así que, mucha atención. Dice entendido. Yo creo que es desconocimiento de la ley. Sí. Puede ser, Paola. Fíjate que nosotros en la escuela de conductores, que en práctica TES, nos hemos dado cuenta que justamente los más jóvenes son súper hábiles. Aprenden a conducir, pero súper rápido. ¿Ya? Son súper hábiles motrizmente. Pero les cuesta mucho la teoría. ¿Ya? Y es una condicionante que se repite bastante. Y eso quiere decir que también, pues, falta de... Y ahí hay falta, en este caso, de saberse las leyes también del tránsito. ¿Ya? Ok. Vamos entonces. No tienen comprensión lectora. Muchos de ellos no. Muchos no. Hay otros que sí. Yo, sí, pero... No quiero meterlos a todos en el mismo saco, pero la mayoría tenemos ese problema. Muy bien. ¿Qué nos señala la ley sobre tomar y manejar? En el 2012 se promulgó la ley Tolerancia Cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos en la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. Entonces, la ley Tolerancia Cero, que fue lo que hizo establecer los estados etílicos, en este caso, para reconocer el conducir bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Conducir bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Conducir en estado de ebriedad es de 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Atención que estos números hay que memorizarlos. Sí o sí son preguntas de examen. La conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multas y suspensión de licencia de conductor. La conducción en estado de ebriedad de 0,8 hacia arriba o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, estamos hablando de drogas. Se sanciona también con multas, cancelación de licencia, pero aquí aparece otra palabra. Aparece la palabra presidio, ¿ya? Y cuando hablamos de presidio hablamos de otra ley, que la vamos a ver más adelante. Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro en el que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones. Vamos a ver cómo actúa la ley de tolerancia 0. Primero, bajo la influencia del alcohol, si una persona conduce bajo la influencia del alcohol y causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por tres meses. Si una persona, bajo la influencia del alcohol, causa lesiones gravísimas o la muerte y es su primera vez, se suspende la licencia de tres a cinco años. Ahora nos cambiamos de estado etílico, nos vamos a estado de ebriedad. Una persona en estado de ebriedad causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por dos años. Lo mismo, la persona en estado de ebriedad causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero esta persona ya va en su segunda vez, se suspende la licencia por cinco años. En estado de ebriedad causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero ya es su tercera vez, o sea, esta persona no ha aprendido absolutamente nada. Se le cancela la licencia. Y cuando hablamos de cancelación, estamos hablando de una cancelación por doce años, ¿ya? ¿Y quién puede revocar esta medida? Solamente la puede revocar un juez. Si una persona conduce en estado de ebriedad y causa lesiones gravísimas o la muerte de una persona y es su primera vez, se inhabilita de por vida su licencia. Ahora, si ustedes se fijan, solamente la ley tolerancia cero, solamente habla de tiempo de suspensión de licencia. Ahora, no habla de presidio, ¿ok? La ley que habla de cárcel es la ley Emilia, que es la que vamos a ver ahora, ¿ok? Ese cuadrito es lo mismo que acabamos de ver ahora. Y aquí nos aparece la ley, otra ley, la ley Emilia. Siempre cuando una persona está bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, en este caso, tienen que actuar estas dos leyes, ¿ok? En el caso, bueno, voy a avanzar y ahí les voy a ir contando. La ley Emilia estableció como delito lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, negarse a realizar el alcotez o la alcoholemia y fugarse del lugar del accidente. ¿Por qué estas tres acciones? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Emilia, que era una niña que iba con sus padres en un vehículo y un conductor en estado de ebriedad los chocó, ¿ya? Y en este caso, Emilia falleció. Entonces, este conductor iba en estado de ebriedad y realizó estas tres acciones. Lesionó o, en este caso, provocó la muerte de Emilia, se negó a realizar el alcotez y se fugó del lugar del accidente. En caso de siniestro vial, uno siempre tiene que detener la marcha, prestar ayuda al que fuese posible afectado y dar cuenta a las autoridades sobre el hecho. De no cumplir estas obligaciones, el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. En este caso, podemos decir de la ley Emilia que el gran vacío que tiene la ley Emilia es que solamente actúa en estado de ebriedad. No actúa bajo la influencia del alcohol. Entonces, una persona que da muerte a otra y va bajo la influencia del alcohol solamente va a tener la sanción que se va a inhabilitar su licencia de por vida, pero no va a tener cárcel. Si esta persona, una persona en estado de ebriedad causa la muerte de otra, sí hay pena de cárcel. Entonces, el vacío que tiene la ley Emilia en este caso es que solamente actúa en estado de ebriedad, no actúa bajo la influencia del alcohol. Y eso ha sido uno de los muchos reclamos que tiene esta ley que hasta hace un tiempo atrás, yo me acuerdo que había un proyecto en este caso de poder modificar este caso, pero no se ha modificado por ningún punto. ¿Ok? Hasta el momento no se ha modificado. Muy bien. ¿Cuáles son las penas de cárcel de la ley? ¿O drogas? Exactamente. Claramente que sí. ¿Cuáles son las penas de cárcel de la ley Emilia? Por ejemplo, una persona causa... Siempre en estado de ebriedad. Cuando hablamos de la ley Emilia, siempre hablamos en estado de ebriedad. ¿Ok? Causa lesiones gravísimas, pero fíjese que la persona que iba conduciendo iba en estado de ebriedad, pero además puede ser un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, conductor profesional o un reincidente. Ahí la falta es mucho más grave porque ya pasa a ser un delito calificado. Esta persona va a estar por lo menos en cárcel efectiva como mínimo un año. Y las penas pueden ser de tres años a cinco años. Si la persona en estado de ebriedad da muerte a otra y además es un conductor, en este caso que es un conductor con licencia cancelada o inhabilitada o profesional o reincidente, también la pena de cárcel efectiva va a ser de al menos un año y las penas pueden llegar hasta los diez años. En el caso de nosotros, que no somos conductores profesionales, además a lo mejor no somos un conductor que tenga su licencia cancelada, tampoco somos un conductor reincidente, ya solamente somos un conductor que tiene licencia clase B y nunca ha cometido ninguna falta, pero justo un día conduciendo en estado de ebriedad da muerte a una persona. ¿Qué pasa con esta persona? Efectivamente va a tener una pena de cárcel, que va a haber cárcel efectiva como mínimo un año. ¿Y quién va a establecer después la pena de cárcel? La va a establecer un juez, de acuerdo también al historial que tenga esta persona. ¿Muy bien? Pero el resultado final lo establece un juez. Profe, lo que menciona usted al vacío de la ley es lo que pasó con el jugador Johnny Herrera. Creo que sí. Parece, no me acuerdo muy bien del caso de Johnny Herrera Marjorie. ¿Ya? No me acuerdo muy bien, pero debe ser algo relacionado con esto que tú me estás diciendo. Efectivamente, o sea, hay personas que quieren pena de cárcel para una persona que comete una lesión gravísima. A ver si me pueden redactar un poco para recordar cuál fue el problema, no me acuerdo. Y... Y quieren que esta persona vaya a la cárcel, pero si la persona no iba en estado de ebriedad, no puede ir a la cárcel. Solamente le van a suspender o inhabilitar la licencia. Muy bien. Debe ser algo relacionado con eso. Estaba con 0,46%. Murió la chica que atropelló. ¡Ah! Claro, pues no estaba en estado de ebriedad. Él estaba bajo la influencia del alcohol. Claramente, pues él no tenía pena de cárcel. ¿Ya? Claramente que sí. Gracias, Marjorie. Importante. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos. Porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas. O porque se tiene menor sentido de la responsabilidad y la prudencia. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Siempre el principal afectado va a ser el cerebro. Principalmente afectando la atención, procesamiento de la información y también la percepción. La capacidad de reacción con alcohol. Con muy pequeñas dosis de alcohol, las capacidades de reacción y coordinación se ven afectadas y pueden producir resultados catastróficos debido a la influencia de los conductores que manejan aún cuando han bebido. El estado de ánimo con alcohol. El estado de ánimo también se ve perturbado por la presencia de alcohol en el organismo. Esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, influyendo negativamente en el tiempo de reacción. Reducción de la visión. Cuando una persona bebe, puede notar una reducción de visión, pues su visión directa puede funcionar. Sin embargo, lo que se ve afectado y disminuye notoriamente es la visión periférica. Atención que es pregunta de examen. Una persona en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol, lo que se ve deteriorado, afectado, es la visión periférica, que es la que marca el ángulo en este caso de 180 grados. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si va a conducir, evita el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduce. Busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcoholemia, ¿qué es la alcoholemia? Es una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido. La prueba espirométrica, ¿qué es? Es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales utilizados por este fin por carabineros de Chile. Es la prueba que se sopla, ¿ya? A eso se le llama prueba espirométrica. Los factores de variación de alcohol en la sangre, por ejemplo, la cantidad de alcohol consumida, ya que no es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse tres, ¿ok? La masa corporal a menor peso, mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo, con la misma cantidad de alcohol ingerida y mismo peso puede ser, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro proceso metabólico es distinto. La duración de la ingesta al beber en poco tiempo la tasa de alcoholemia será superior como muestra el gráfico. Vamos a ver ahora el gráfico. Mira, en un modo de análisis, por ejemplo, una persona, un hombre, pongamos un hombre que pesa 90 kilos, y se toma tres cervezas y una mujer que pesa 60 kilos y se toma las mismas tres latas de cerveza. La persona que va a tener mayor alcoholemia en este caso va a ser la mujer. ¿Ok? Eso es más o menos lo que nos explica el libro del conducto. Veamos esta curva de la alcoholemia. Fíjate, aquí está en esta curva el periodo de ingestión de una persona, el periodo de ingestión de alcohol. ¿Cuánto se demora en este caso en ingerir? ¿Cómo actúa el alcohol en la sangre de la persona? Aquí están, por supuesto, los gramos o litros en este caso que consumió la persona. La persona tuvo un periodo de ingestión o consumió alcohol durante tres horas. En estas tres horas llegó después a una meseta que es su punto máximo de alcoholemia, después de las tres horas. La persona después se fue a descansar y tuvo un reposo nocturno de aproximadamente ocho a nueve horas. Mientras la persona descansaba, la tasa de alcohol comenzó a disminuir. Comenzó a disminuir, pero la persona aquí se levantó y fue a trabajar. Fíjese que cuando la persona se levanta y fue a trabajar, todavía tiene un todavía tiene alcohol en la sangre. Cuando la persona desde que comenzó a consumir ya han pasado 16 horas, todavía tiene 0,5 de alcohol en la sangre hasta que finalmente pueden pasar de 19 a 20 horas para que el alcohol salga completamente de la sangre. Así es la curva del alcoholemia. ¿Ya? Vamos a agrandar la letra ahora. La detección del alcohol en la sangre. El alcohol de la sangre siempre se detecta a los 5 minutos de la ingesta inmediatamente. La liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, el cigarrillo, la ducha fría o ejercicios físicos solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura, tal como lo veíamos en el gráfico. El alimento ingerido, fíjate que esto sí influye. El alimento ingerido reduce reduce el alcohol en la sangre. El alcohol también mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago. La edad, pregunta de examen, atención, mayores de 65 y menores de 18 años son el grupo que perciben más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en un mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol pues aún no han automatizado muchos movimientos. La alcoholemia, acá tenemos por supuesto un video explicativo justamente de aquello. Vamos a hablar ahora de las drogas y estupefacientes. Al igual que el alcohol y el consumo de drogas afectan gravemente a los conductores al momento de conducir pues los ponen en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. Vamos a ver entonces cómo actúa cada una en la conducción. Este cuadrito está súper bien explicado, ¿ya? Fíjese la dificultad para calcular distancias. ¿Quién la provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Distracciones al volante por falta de concentración. ¿Quién la provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. El aumento en el tiempo de reacción. ¿Quién la provoca? La marihuana. Pánico durante la conducción. ¿Quién la provoca? El éxtasis. Alteración de la percepción del entorno. ¿Quién la provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Quién? Este cuadrito la verdad es que aparecen todas estas manifestaciones en la conducción son preguntas de examen. Ya aparecen tal cual como lo estamos leyendo en esta información. Nos vamos ahora a las enfermedades y fármacos y cuáles son las enfermedades que pueden afectar la conducción. Las enfermedades que afectan la conducción se seleccionan en tres grupos. ¿Cuáles son estos? Son las enfermedades cardíacas, las respiratorias y las enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Las primeras, las enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, arritmia, anginia de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Si una persona ha sufrido o tiene alguna de estas enfermedades, siempre tiene que estar controlada con un médico que le permita o le diga cuáles son las condiciones para la conducción. Las enfermedades respiratorias, la rinitis alérgica, la gripe resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Todas estas enfermedades respiratorias pueden afectar la conducción. Usted me dirá, pero una gripe, un resfriado, ¿no puedo conducir si estoy resfriado? Depende del nivel de resfriado también. O sea, una persona que está con, no sé, con influenza, por ejemplo, que está con fiebre, tercianas, tos, estornudos, claramente que va a afectar tu conducción. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por supuesto, se recomienda no conducir. Y las enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Estas enfermedades son mucho más delicadas, ¿ya? Porque estas enfermedades necesitan un control mucho mayor. Por ejemplo, la demencia, epilepsia, depresión, trastornos de ansiedad. Por ejemplo, una persona con Alzheimer efectivamente no podría conducir, ¿ya? Pero una persona que tiene epilepsia podría conducir, sí, claramente que sí puede, pero tiene que conocer muy bien su enfermedad y tiene que estar autorizado por un médico. Al igual que la depresión, hay depresiones que están controladas, pero una persona que está con una crisis profunda de angustia no debería conducir. Lo mismo pasa con los trastornos de ansiedad. Por lo tanto, todas estas recomendaciones o todo esto tiene que estar controlado por un médico. ¿Cómo disminuyo el riesgo en siniestros de tránsito cuando tengo una enfermedad crónica como las que acabamos de mencionar ahora? Primero, tengo que conocer muy bien la enfermedad. Tengo que tener claro cuáles son los efectos de los medicamentos en el tratamiento. O sea, no puedo conducir si el medicamento que me dan me da sueño. Ya, en ese caso, tengo que saber cuáles son los efectos de los medicamentos. Reconocer los síntomas de una crisis para no conducir. No conducir durante una crisis o fase compleja. Seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras toma medicamentos. Muy bien, todo esto es lo que se debe realizar en caso de una crisis o en este caso en caso de tener una enfermedad crónica como las que acabamos de mencionar. Llegamos al último capítulo que vamos a ver hoy día que habla sobre el cansancio, sueño y fatiga. El cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. Acuérdese siempre que nosotros somos seres humanos, no somos máquinas y a veces es válido estar cansado y tomar la determinación de no conducir. ¿Qué pasa cuando conduces cansado o con sueño? Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque el conductor se quede totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave civil. Atención con este porcentaje que es pregunta de examen. El cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestro de tránsito. Atención, entre el 15 y el 30% son ocurridos en carretera. Así que ojo con ese porcentaje. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Evelyn me pregunta profe, para sacar licencia hay que pedir algún certificado al doctor que nos trata la enfermedad. Siempre es recomendable Evelyn, ya en este caso cuando tú vayas a sacar la licencia te van a hacer llenar un anexo donde tú vas a tener que declarar si es que tienes algún tipo de enfermedad. Y estas enfermedades que acabamos de mencionar ahora necesitan una autorización médica. En este caso por ejemplo si tienes no sé epilepsia por ejemplo o depresión tiene que haber un médico que extienda un certificado que tú sí tienes las capacidades para poder conducir y que tu enfermedad está controlada. ¿Ok? Y ese certificado se recomienda que usted lo adjunte en los documentos que tiene que llevar para su licencia de conducir. Muy bien. Los efectos del cansancio y sueño en la conducción. ¿Cuáles son? Primero disminución en la capacidad de reacción ya cuesta reaccionar claramente. Mayor cantidad de distracciones al volante la persona pierde la concentración. Alteración del juicio y la toma de decisiones en el caso una persona cansada se demora en tomar decisiones siendo que para conducir tenemos que ser súper rápidos para tomar decisiones. Alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz claramente el cuerpo se relaja. Aparición de microsueños en este caso no significa quedarse completamente dormido solamente un pestañazo puede ser fatal. Alteración de la percepción si la visión se torna borrosa y cuesta enfocar la vista es posible que haya también una fatiga ocular. Y cambios en el comportamiento el conductor con sueño puede estar inquieto y ser hostil con el resto incluso es posible que aumente la velocidad. Entonces todos estos son los efectos del cansancio y sueño en la conducción. Vamos a ver si en alguna ocasión usted comienza a sentirse cansado al ir conduciendo mientras busca un lugar para detenerse asegúrese que entre aire fresco a su vehículo. ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? La hora del día entre las 3 y las 5 horas o 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde son las horas de mayor somnoliencia cuando tenemos más sueño después de almuerzo ¿verdad? Dormir menos de lo habitual claramente afecta la higiene de sueño los turnos quienes trabajan por turnos sufren periodos de somnoliencia y por supuesto hay una higiene de sueño alterada sueño ligero si no alcanzas un sueño profundo es probable que no descanses correctamente tránsito monótono si tienes que recorrer una larga distancia puede ser que se produzca una gran somnoliencia si te toca conducir por ejemplo en carretera y tienes que hacer un viaje largo y generalmente todas las autopistas estas carreteras son monótonas ya la verdad es que siempre te mantiene a una misma velocidad todo eso si te sientes cansado por supuesto hay que detenerse en un lugar seguro consumir sedantes o estimulantes como alcohol o medicamentos o comidas abundantes las bebidas estimulantes como el café y las energéticas claramente pueden ayudar al principio pero se dicen que al cesar su efecto puede haber una fuerte somnoliencia también los trastornos del sueño como el insomnio por ejemplo provoca fuertes somnoliencias durante el día que hace que una persona claramente esté incómoda al momento de la conducción y esté en peligro claramente es muy relevante señalar que todos los factores indicados afectan de forma distinta a cada conductor en particular muy bien María Soledad me dice aquí estamos salientes de turno sí profe es pregunta de prueba la hora sí Paola súper pregunta de prueba las horas de mayor somnoliencia recuerden entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde sus preguntas de examen y cuál es la recomendación que nos da el libro del conductor en este caso si nos llegamos a sentir muy cansados si al conducir usted tiene sueño o está cansado debe detenerse a descansar y dormir unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado esto va a disminuir los riesgos de siniestros cuando conduzca largas distancias cada 2 horas descanse unos 20 o 30 minutos cada 200 kilómetros de conducción ojo el descanso si usted va a recorrer en una larga distancia siempre busque lugares que son acordes para el descanso hay zonas de descanso y generalmente los servicentros también están habilitados para el descanso pero jamás se ponga a descansar en la verma ok la verma no es para el descanso esté siempre atento a los síntomas de sueño fatiga si duda es mejor detenerse y descansar muy bien perfecto hemos llegado ya al final de este capítulo aquí está por supuesto la normativa legal que sustenta por supuesto el contenido tenemos también un video de apoyo en este caso del profesor David y por supuesto tenemos el test de la unidad muy bien en este caso el test de la unidad recuerden que este capítulo es súper extenso yo me salté algunas partes para que pudiésemos abordar lo más importante del capítulo pero es un capítulo del cual hay que hacer harto harto test ya así que como recomendación muy bien vamos a hacer algunas preguntas antes que nos vamos ya ustedes me contestan en el chat la respuesta correcta dice así primera pregunta la percepción selectiva en conducción es A no existe esta percepción en la conducción B es un mecanismo que nos evita ver lo que no esperamos en la vía C nos ayuda a saber lo que pasa en el camino estoy mirando sus respuestas excelente muy bien recuerden que la percepción selectiva es una capacidad del cerebro no es una capacidad de los ojos muy bien ahí está por supuesto correcta la letra B y el cerebro activa un mecanismo que nos permite o evita ver lo que nos esperamos en la vía claramente nos selecciona lo que tenemos que ver muy bien siguiente pregunta la prueba de alcoholemia se mide en A grados litro de sangre B miligramos litro de sangre C gramos litro de sangre esto que estamos viendo en la imagen o en la foto no es la alcoholemia o sea la claro esta es la prueba espirométrica la que hacen los carabineros muy bien la prueba es que mide en este caso estoy mirando su respuesta ya hay algunos que me ponen la letra C otros que me ponen la letra A tengo mayoritariamente letras A otros letras C gramos o grados gramos o grados que me dicen ustedes gramos dicen acá Brian dice grados gramos ya creo que ganó gramos voy a poner lo que ustedes me digan ya vamos a ver y de ahí vamos a leer la explicación porque es una pregunta que tiene harta diferencia voy a poner gramos porque la mayoría de ustedes me puso la letra C yo voy a poner enviar examen y eso es correcto no es grados no se miden grados se miden gramos por litro de sangre que nos dice la explicación la actual normativa ley 20.580 determina los rangos de penalidad de 0.31 a 0.79 gramos por litro se considera que la persona está bajo la influencia del alcohol y de 0.8 gramos por litro o más se considera una persona en estado de ebriedad que no se les olvide más muy bien que no se les olvide más Juan Carlos nos dice grados gramos sería si hay algún consumo de drogas claramente que sí les recuerdo que lo que ocupa carabineros en este caso para medir si hay consumo de drogas se llama el narcotest muy bien entonces que no se les olvide la colemia se mide por gramos con M ok se entiende que está bajo la influencia del alcohol cuando nuestro organismo presenta una dosificación de A 0.31 a 0.79 gramos por mil de alcohol en la sangre B 0.8 más gramos por mil de alcohol en la sangre C 0.20 0.8 gramos por mil de alcohol en la sangre esta está fácil porque la mencionamos anteriormente es la letra A y eso es correcto muy bien ¿cuál es la diferencia entre la ley tolerancia 0 y la ley Emilia A ley tolerancia 0 bajo los gramos de alcohol permitidos en la sangre para conducir y aumentó las sanciones de suspensión de licencia de conductor B la ley Emilia se sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que genere lesiones graves o gravísimas o la muerte C todas las mencionadas muy bien todas las mencionadas y eso es correcto muy bien claramente está bien descrito ¿verdad? y por último ¿cuál es la droga que afecta y altera la percepción del entorno? A todas las mencionadas B cocaína C marihuana de pasta base aquí está una pregunta de estas del cuadrito que acabamos de leer super bien letra A todas las mencionadas y eso es correcto muy bien excelente super bien muy bien queridos estudiantes hemos llegado ya al final de este capítulo extenso del individuo en el tránsito quiero contarles que mañana nos toca el capítulo de vámonos por aquí usuarios vulnerables mañana vamos a hablar principalmente del sistema de retención infantil que en su examen también vale doble puntaje quiero recordarles a todos y a todas que mañana vamos a tener una clase asincrónica lo que significa que mañana no voy a estar en vivo pero sí voy a estar grabada ya por temas personales no puedo estar en vivo pero desde el lunes por supuesto que voy a estar en vivo de nuevo ojalá no tenga que hacerlo más ok así que mañana por temas un motivo excepcional así que pero la clase sí o sí va a estar disponible así que no se preocupen de eso yo me comprometo que la clase por supuesto va a estar disponible para que ustedes la puedan visualizar a las 9 de la noche muy bien así que el lunes ahí por supuesto los saludos y todo eso ok ya pues que estén súper súper bien nos vemos Valentina profe gracias que descanse voy a estudiar mucho este capítulo tiene muchos números que aprender sí Valentín hay otros números Paola profesor una pregunta tengo examen el lunes pero prefiero terminar todo el curso mi idea es terminar todo el curso y ir más segura qué piensa tengo el examen el lunes Paola todo depende de ti como tú te sientas si tú quieres postergar el examen para seguir estudiando un poco más perfecto te encuentro pero súper súper bueno lo que decías pero es una decisión tuya porque tú solamente tú sabes cómo estás preparada y cómo tú te sientas la idea es que te sientas segura y si quieres estudiar un ratito más dale nomás mejor ir a la segura como se dice ok ya pues que estén súper bien y nos vemos mañana o sea no los voy a ver los voy a ver igual ya así que vamos a tener preguntas mañana sí igual voy a hacer algunas preguntas voy a dejar algunas preguntas ok si prefiero me dice Paola dale Paola tranquila la idea no importa aunque pierdas un par de semanas más es mejor ir a la segura yo te lo recomiendo ok habrá test mañana voy a dejar preguntas disponibles Pamela sí también voy a hacer preguntas mañana pero van a estar grabadas pero igual les voy a dejar preguntas para para la reflexión ok muy bien gracias preciosa que descanse que tenga un buen día gracias Edith te amanejo muy bien que estén súper bien que tengan un excelente día mañana que estén bien chau chau nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.